¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la inestimable compañera de la Uriel. ¡Holi! Él es el Fangore, el codueño del canal, y estamos jugando al Pentimen, también conocido como el simulador de ser mala persona. Llevábamos dos capítulos tomando buenas decisiones, ahora hemos, bueno, aparentemente hemos, el juego ha dicho, vamos a compensar un poco metiendo un montón de malas decisiones que no has tomado tú, pero las vamos a poner nosotros aquí. Y ahora ya ha pasado un poco de tiempo, hemos salvado a Edok, y ahora se trata de matar el rato, hasta que llegue el ejército a chufarse el pueblo. Podemos investigar un poco más, para ver si encontramos más pruebas para matar a Gai por un crimen que no cometió. Lo del círculo demoníaco a mí me intriga. En el libro, sí. Gai, ¿tienes opiniones sobre el círculo demoníaco? Igual el médico te dice algo por haber salvado a Edok. ¿Médico? No. No, no, ya no se han hablado suficientes. Bueno, con esto ya hemos terminado, vamos a ver al de arriba, a ver si nos cantan. Está bastante más pacificado. Sí. Pues nada. Con esto se hemos terminado. No les interesa nada más. Han hecho todo lo posible por sobrevivir. O sea, nada. Han hecho nada y ya no saben qué más hacer. Sí. Qué susto que he visto a Casper y he pensado que era alguien que había venido a pillarnos por entrar en las redes de vídeo, ¿qué? Carl, ¿no nos preguntas por qué estamos constantemente yendo a la cripta? Tenemos una filia muy concreta. Ok. Las órdenes de Peter son que nadie entre a la biblioteca, tú incluido, András. No, ya has dicho bien, incluida. Muy bien. Torre. Torre. Seguimos sin nada. Vale. Que, a ver, el mapa igual nos dice. Se puede comer. Ah, claro, que es hora de comer. No se va a comer. A la casa de la Priora. La casa de la Priora. Que es iluminata. Queremos hablar con ella por algo. Quizá. Igual nos da más pruebas contra Gai, que tenemos pocas. Vale. En una casa, en otra casa. En el molino. No, en la casa de los Timerman y en Baltasar. ¿Baltasar era el inventor? Quizá. A ver, podemos ir a comer a casa de Baltasar. Podemos ir a comer al molino. Podemos ir a comer con la Priora. Yo iré a la Priora y ya cerramos a Gai directamente a tomar el inventor. Me parece bien. Y además así vemos a iluminata. Que supongo que se habrá adaptado la casa de la Priora para su descomunal tamaño. En plan, yo qué sé. Nos habrá dos tortícules y tal, así. Claro. Nos pondrá una silla alta, supongo, para llegar a verla. ¿Cómo se llega? ¿La casa de la Priora está en lo de los monjos? En el monjódromo. Monjódromo. Igual puedes entrar al santuario y avisar a la hermana Gertrude de que Aetok ya no se está muriendo. Sí, yo esto recuerdo. Ah, es verdad. Que fuimos al jardín a buscar la pócima. Es verdad. El comer pasará el tiempo. Sí. No queremos hacer nada más. Hablamos rápido con las monjas de por aquí y nos asomamos un momento por el pueblo a ver si hay algo. Esta es la que no quiere hablar con nosotros, pero nos habla. ¡Uy! A ver, tú. Bueno, sí, hazla todo el otro. ¡Uy! Maestra, mal. No te había visto. Está bien, hermana. Pues... Sí. Ya hemos tenido algo nerviosa. ¿Qué haces el día, eh? ¿Para esto? Yo sospecho que si hubiéramos tenido alguna habilidad nos hubiera dejado hacer algo mal. Si hubiéramos tenido alguna habilidad. Alguna habilidad, alguna capacidad en esta vida. Mentira. Que Dios te bendiga. La remonja. La remonja le da todo igual. Acariciar a cazarratas. Ya hemos hecho bien el viaje. Sí. Cazarratas. ¡Qué riquiño! Ah, hasta luego, ¿eh? Yo venía a hacerle un mimo al gato y me voy. Adiós. Sí, una casa en la priora. Adiós. Hasta luego. Chao pescado. Un conejo ahí. Igual no nos hemos pasado por la posada esta pequeña ni un poco. Igual podemos entrar y preguntar. No, no podemos. Está cerradísima, vale. Esto llevaba a la casa de la VAT. Que tampoco. Porque entrar en la casa de la VAT podemos. Está cerrado en la biblioteca. Sí, hemos entrado varias veces. Está todo tirado. Se le han bebido el vino y esas mierdas. Bueno, han tirado el vino al suelo. Pero que el vino... Que este señor era el que se compraba el vino caro. Hostias. Si es que sois tontos. Un poco. Y ahora nos vamos. Campo para abajo. Venga. Campo para abajo. El viaje rápido. El viaje rápido es el mejor invento. Ahí no entres que nos quieren mal. Es que ha mareado todo el mundo. Todo el mundo. Al pura igual saludar. No, que Dios te bendiga. Vale, hasta luego caballero. Aquí dentro. Está esta señora. Que no. Espero que esos soldados no lleguen aquí antes de que Peter pille por banda lavada. Jeje. Me gusta mucho la señora. No tiene pelos en la lengua. Es en plan de a mí... La señora está aquí como un eco de su presencia en el pasado. Es de otro universo alternativo en el que murió o no murió. Es la anciana Copper. ¿Cómo se llamaba? La anciana algo se llamaba. ¿Tú te acordabas? La viuda Kempering. Eso. La viuda Kempering. La viuda Kempering de... De Srodinger. Ese. Tengo muy buena memoria. Lo estás haciendo muy bien. No hay nadie. Enris, ¿qué te pasa? Nada. ¿Has visto los soldados en las colinas? ¿En qué nos ha metido Peter? ¿Soldados en las colinas? A ver. Pues no. No los he visto. Igual tendrías que, no sé... A la panadería. Panadería. Para Ulrich. Que Dios te bendiga, trae. Lo mismo digo, Ulrich. ¿Cómo está? ¿Te refieres a antes o después de que asesinaran a Otto? Ahora. Como te estás, ahora. Vale. Después. Regular. Los campesinos están furiosos. Aunque lo que Gaspar y tú dijiste sobre la bat tiene sentido. No quieren ni oír hablar del tema. No es demasiado fácil culpar al padre Gernot por el asesinato de Otto. ¿Sabe algo sobre quién ha podido asesinar a Otto? Andrea, si supiese algo, te lo comentaría. Se lo comentaría a Peter. Peter. El abad me parece muy criticable, pero todavía le tengo apreciado. Aprecio a todos los hermanos y hermanas de Kirshau. No hace falta llegar a tanto, ¿eh? No. No quiero que nadie le haga daño, igual que tú. ¿Pero yo puedo desapreciarlo? Sí. O sea, ¿cero cariño? ¿Cómo te cae, Gai? ¿Qué tal te cae? ¿Le echarías de menos? Si veo o escucho algo que sirva de ayuda, serás el primero que se entere. Gracias, Ulrich. Es lo mínimo que pueda hacer. Ten fe, Andrea. Confiemos en la prudencia. Estamos en manos de Dios. Bueno, vale, bien. Pues bien, Chachi. A ver. Ana, ¿qué has robado ya? La pequeña cleptomana. Maestro Andrea, ¿me ayuda con algo? No puedo enseñárselo a papá y mamá porque es un secreto. Yo sé guardar secretos. Eso es mentira. Eso es muy mentira. Es una nota, pero no sé leerla. La tinta morada me pareció bonita. ¡Hemos hecho algo bien! Es verdad. Si dijimos que teníamos que ir a hablar para conseguir... De hecho, dijimos que ahora que está aquí vayamos a su casa a robarle la nota. Hemos hecho algo bien de casualidad. ¿Hemos hecho algo bien de casualidad? Sí. Ahora sabe quién eres. No se detendrá el ayuntamiento después de la hoguera de San Juan. La misma nota. Esto en casa de Martin lo encontró. Y le dice específicamente, otro sabe quién eres, te va a matar. O sea, te va a descubrir. ¿Por qué iba eso a importarle tanto a Martin como para matar? O sea, es un poco sacada. Johannes Fewer me gusta mucho. Sí, sí. O sea, claramente alguien quería que alguien matara a Otto y preparó un montón de... Mi teoría personal es que alguien mató a Otto y lo que hizo fue meter un montón de notitas por sitios para asegurarse de inculpar a gente en plan de aparécete por el lugar del crimen según pase. Es, bueno, como decía Samuel Bimes en la gran serie de libros Mundo Disco, las putas pistas no paran de involucrarse en la investigación. No paran de distraernos de la verdad. Entonces, esto es gracioso porque básicamente durante la primera tanda de asesinatos sabíamos que no podíamos involucrar al... De verdad, solo podíamos... O sea, cuando mataron a Lorenzo, no podíamos pillar al asesino. ¿Sabíamos eso? Pues hombre, sabíamos que estaban mandando notas y tal y cual a gente para involucrarles. Y ninguno, porque lo dijo, ninguno de ellos era capaz de hacer una caligrafía así de bonita. Es decir, que no era ninguno de ellos. De hecho, creo que el único que decía que podía hacer una caligrafía así de bonita era el abad, el propio Andrea, a Edok y a alguien más. ¿Pero esto no lo descubrimos después del caso? No. Cuando vimos la letra, tal como la vimos, la primera nota que fue la que decía Bete a tal, esa nota Andrea la agarró y dijo, uy, esta caligrafía no puede haber sido Martin, no puede haber sido la viuda Kemperin, no puede haber sido no sé quién, no puede haber sido el hermano Piero porque tampoco le daba para tal. Como mucho, podría haber sido el prior, pero el prior Andrea tampoco opinaba. Es decir, que desde el principio sabíamos que no. Y ahora sabemos que vuelve a estar la misma persona involucrada y ninguno de los que tenemos como sospechosos debería poder hacer esa caligrafía. Porque la señora de la taberna no tiene pinta de que pueda hacer esa caligrafía. Martin, el game, no, aunque sea otro Martin nuevo. Esto ya nos imaginamos que iba a pasar porque tiene nuestra pinta de que va a haber al menos un salto temporal más. Vamos a matar a una persona inocente de matar a la persona que... El asesino se va a librar, igual que se libró la primera vez. Vamos a matar a otra persona que probablemente sea culpable de otras cosas. Hombre, sí, sí, nos molestaremos en encontrar que sea culpable, claro. La primera, pillamos a uno porque estaba haciendo tratos con el muerto para hacer rituales. Que sinceramente, me parece poco motivo para ejecutar. No, a mí lo que me parece es una excusa. En plan, tenemos que pelarnos a alguien por esta situación. Este señor está haciendo algo ilegal, nos lo pelamos. Claro, la viuda lo que tenía era que nos estaba pagando su casa. No, eso no es culpable de nada. Y teníamos un tercero, al menos. Martin, que era un ladrón. Ah, sí, lo que estaba desaparecido. O sea, el tema es que les puedes encontrar crímenes a todos los sospechosos, un poquito más, un poquito menos. Sí, la viuda la que menos. Y en este caso tenemos el molinero, que es un ejeputa, que está liado con la... Bueno, del molinero pruebas de que ha sido él, no. Tenemos de la posadera, porque está liada con él. Porque no hemos investigado mucho al molinero, porque hemos decidido que pasábamos de él. Sí. Ok, íbamos al principio directos, pero fue en plan, bueno, a la vuelta a ver. Martin, podríamos encontrar que es un sustituto. Mira, ahora mismo si hay que matar a alguien, Guy es... Sí, 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 absolutamente. No es el asesino, pero al menos... Quien fuera que le diera a Martin esta nota sabía que Otto había descubierto su secreto. Puede quedarse el papel, maestra Andrea, pero no se le diga a nadie de dónde lo ha sacado, lo promete. Me saldrá un diálogo, en plan, no encontrarás a Martin. Es nuestro secreto. Genial, le vale luego, maestra Andrea. Adiós, Ana, córtate bien. No tiene un sombrero para robarle. La nota de Ana. El regreso a Martin Bauer. Pues ahora tenemos prueba física de que Martin tenía un motivo para matar a Otto. Entonces cuando venga el ejército podremos acusar a Martin, bueno, no Martin, pero elegimos no hacerlo. Sí. Ahora mismo tenemos porrón de cosas. Investigación general. La aflicción de Ador, que esto está solucionado, ¿no? Sí, pero como no lo hemos leído, pues nada. Pero no lo vamos a leer tampoco. Martin Bauer. Sí. Doble contabilidad que es Gai. Sí. La posadera. Sí. El molinero, o sea que sí que tenemos. Sí. Bueno, esto es la posadera. Sí. La mano dorada es igual hay alguien en el... Si hubiéramos ido a beber y demás. Sí, si hubiéramos invitado bebidas y no sé cuánto. Y la llegada de los soldados, que es misión general. ¿Cuánto queda hasta que lleguen los soldados? Quedaban siete horas la última vez que miramos. Porque igual da tiempo a ir a invitar a bebidas en la taberna. Ah, ¿podríamos comer en la taberna? No, comer no. O sea, es decir, igual da tiempo a comer y luego hacer una actividad que gaste tiempo. Ah, vale. Pero que esto no lo sabemos. No. Esto estoy yo especulando. Vale, vale, vale. No, yo creo que comer va a ser lo que pase porque estos comen con calma. Me pregunto cuánto tiempo se retrasará ahora la construcción del ayuntamiento. Hombre, a ver, es una escena del crimen. Yo que sé. Lo han limpiado muy bien. Han eliminado todas las pruebas súper rápido. El médico. Médico, que nos cae mal también. Chao, Andrea. Muy bien. No han traído aquí a la señora a parir porque la señora a parir mejor iba a ir al otro sitio. Sí, aquí está el inventor, en principio. Ah, no. No, no, igual. Entonces, ¿no es aquí dónde? Baltasar. ¿Dónde está Baltasar? Pues no lo sé. ¿Cómo se llega a Baltasar? Igual es este, el Isafo es Baltasar. Ah, sí. Pues sí. Vamos a avanzar, ¿eh? Saludos, Andrea. Ha llegado en el momento perfecto. Bueno, todavía no es hora de comer. Vale, no tan perfecto, teniendo en cuenta que la muerte de Otor está reciente. ¿Ocurrió justo fuera de tu casa? ¿De verdad no llegaste a ver nada que puede ser útil para mi investigación? Sí. Podríamos haber venido al lado de donde se produjo el asesinato antes. No, por desgracia, Werner, Lenhardt y ya estábamos enterazados en un debate muy estimulante cuando vimos un estrépito que venía de fuera. O sea, que ni Werner, ni Lenhardt, ni... ¿Quién es Lenhardt? Un molinero. Esa es la cuarta edad del molinero. Y Werner, el médico. Igual también están follando en estas alturas ya. Solo vi a una figura huir, pero desgraciadamente no puedo aportar detalles útiles sobre quién podría ser. Sí, eso quedó bastante colgado, el tema de la persona. No encuentres alguna pista, pero tengo serias dudas sobre la implicación de la BAD en este asunto espantoso. Sí, lo del persona que salió corriendo, encontramos la alcantarilla esa y... Porque honestamente, yo fuera Andrea y yo estaría revisando 80 veces todas las zonas del asesinato y donde vimos a la persona huyendo, pero Andrea entiendo que tiene que levantarse a las 7 de la tarde y comer. Lo cual respeto mucho. Por otra parte, me falta poco para dar con el diseño final de mi último invento. ¿Qué has hecho, Werner? Por lo tanto, me gustaría mucho escuchar tu opinión al respecto. Me preocupa que eso sea, vamos a comer, me lo cuentas mientras comemos, pero nos arriesgamos. Pero es que las dos son decirle que sí. Ah, ah, vale. La de no me parecen las adecuadas circunstancias, pero supongo que puedo pararme a escuchar. O por supuesto, nos pidió que venga a compartir ideas. Por supuesto, nos pidió que venga a compartir ideas, nos permitirá pasar algún check-in un poco más fácil. Sí. Dale, dale. Espléndido. Ah, pues no, no sirve para nada. Bien. Le llevan dando vueltas un tiempo a algo único. ¡Venirse! ¡Venirse al Twitch! ¡Venirse! Tenemos un problema entre manos en estos tiempos que corren. Los campesinos sufren las condiciones muy duras. ¿Estás de acuerdo? A ver, nosotros sí, Andrea, no estoy seguro. Hostia, es que es verdad, es que... ¿Eso es lo que dice el niño? No lo tienen fácil, no. Andrea, de verdad, es que consistentemente... O sea, ¿sabes? Lo de que están los videojuegos que tienen lo del Paragon y el Renegade... Es que tienes las decisiones. Soy un maldito desgraciado, pero sin absolutamente ningún... Nada. Consistentemente, es como... Tengo cada oportunidad que tengo de ser mala persona... Ahí la meto por si acaso. No querrás ser mala persona. No querrás ser mala persona. No querrás ser mala persona. Trabajan de sol a sol y reciben lo justo y necesario para sobrevivir. Luego tienen que pagar unas tasas abusivas. Señor, relaje un poquito que antes estaba usted en plan de... ¡Uh! Para ser tremendos salvajes son muy listos. Es verdad, es verdad. Relaje. Los campesinos están cada vez más indignados y de ahí los problemas que están surgiendo por toda la región. Se avecina a un gran peligro. Es verdad, es verdad. Maldito capitalismo. Así que he creado una herramienta para disminuir su carga de trabajo. Mira, echa un vistazo al esquema. A ver. ¿Habrá creado la IA? Imagínate un arado. Ahora delante un autómata. Ya sea hombre o animal, no importa que arrastre el arado tras de sí. ¿Esto no existía todavía? El arado, sí. El arado con un señor metálico en frente, no. Me pone ya sea hombre o animal que arrastre el arado tras de sí. Un autómata. ¿Has visto alguna persona artificial antes? Que sí, que es un robot. ¡Que ha creado la IA! ¡Ha creado la IA! De verdad, hay gente que no debería dejarle. He visto a los pastores moros que tocan la campanú y un carrusel de magos automatizado. What the fuck. He estado geando el bellifuerte de Seconrad, conteniendo algunos procesos de mentos curiosos. El león de la iglesia, presenta que al mediano, procesión de hombrecillos. Si dijera que sí, mentiría. El primero, el primero, el primero. Los pastores moros. Carrusel de magos automatizados en el reloj de la plaza de San Marcos de Venecia. Ah, los reynieris, padre e hijo. Un trabajo impresionante. Así que entiendes de qué hablo. Las complejidades de la maquinaria. Engranajes dentro de engranajes. Muelles simétricos que hacen girar un sistema de ejes que conduce al mecanismo de engranajes. Unos controles que son bastante complicados, pero que le permiten seguir un camino predeterminado. Trabaja para que el campesino no tenga que hacerlo. ¿No es algo parecido al carro autopropulsado de Leonardo? Me suena a que lo he visto alguna vez en un manuscrito. ¡No! No, lo he inventado yo. Si estaba en internet, es libre. No guardan ninguna relación con este invento. El universo se revela unas meticulosas complejidades de la relojería. Aún hay que arreglar algunas imperfecciones, pero siento que voy por el camino correcto. No, es una idea terrible. Es una idea terrible, te lo digo yo aquí y ahora. Dime, Andrea, ¿qué te parece? Dile la verdad. Sin ella no hay progreso. Ah, magnífico. En un mundo ideal. No. No. Ni un mundo ideal, no hay mundial. No. Está aproximándose. A la hora de innovar o mejorar una cosa, tú puedes innovar desde fuera o puedes innovar desde dentro. Está innovando desde fuera. Es decir, está mirando cómo lo hacen los campesinos y está diciendo, ¿sabes qué os iría bien? Un roboto que os hará el campo. Y dices, no. No. Pregúntales si necesitan un roboto que les hará el campo. O igual lo que necesitan es que están hasta el coño de cargar cubos y lo que necesitan es algo que les acerque el agua para que no tengan que llevarla a ellos. O algo que les permita que el arado funcione mejor. En plan de, mira, es que tengo un suelo que es así, entonces el arado se va enganchando. Ah, vale, pues nos montamos un arado con muchas hojas para que puedas, o cualquier cosa. Pero es la típica de, no tengo ni zorra. Como la gente que cada X años dice, vengo a revolucionar el mundo de las compresas. O vengo a revolucionar el mundo de, no sé, la moda. Vengo a revolucionar el mundo de la literatura. Y es como, tú te has mirado el mundo de la literatura, sabes cómo está, sabes qué se está haciendo en el mundo de la literatura. Ah, que no. Pues no sirve para nada tu innovación de mierda. Verdad. Sí, yo lo que iba a decir es que en un mundo de él, el tema de él, automatizar el trabajo sería de puta madre porque podría no tener que trabajar. Pero en el mundo en el que pimeo es lo que consiguen los patrones. Dicen, oh, qué guay, dejo de pagarte. Claro, pero ves, es que tú estás más adelante que yo, porque tú estás asumiendo que esto funciona. Ah, bueno. Yo es que ya sé que no va a funcionar. No, no, sí, sí, yo iba, en el tema de él, esto se lo das a la bar y los campesinos están más arruinados que antes. O sea, es que es así de simple. Fer. Ya tenemos maneras de canalizar la increíble fuerza de los bueyes y los caballos, así que, ¿para qué? Sinceramente es una mierda, era una opción también. Hola, ¿qué opinas? Podríamos incluso liberar a los animales de su carga. Estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Mi padre habría dicho lo mismo. A ver. Me temo que soy una decepción. Bueno. Tu padre también es inventor. Muy bien, Andrea, tú ni... O sea, haz como que no lo has oído. ¿Tu padre? Ah, interesante. ¿De qué hace tu padre? Sí, tiene una mente sagrada y una lengua más sagrada aún cuando hace falta. Ok. Para empezar, ¿por qué te fuiste? Tenía que demostrar algo. A mi padre, supongo. Y puede que a... Mi padre me haya intentado concertarme un matrimonio. Bueno... No me sentía preparado. Guardar silencio. Va a ser lo más educado. Sí, 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 sí. En cualquier caso, todavía me queda mucho para aprender. Mis inventos no han tenido tanto éxito como me habría gustado. Recordemos lo del mejor callar y parecer gilipollas que hablar y demostrarlo. ¿Por qué? No estoy seguro. Puedo concibir esos diseños, pero no encuentro la manera de unirlos. Pensan estética... Has probado de dar unos... Madre mía. Igual piensa lo grande o altas no te conformen. Necesitas más admisión o un objetivo elevado. Ala, venga. Al menos no le está diciendo tener una aventura. Me temo que hasta el momento la ambición siempre ha sido mi perdición. Intento conseguir más de lo que es posible. Pero gracias, Andrea. Te he invitado para intercambiar ideas y no he sido en vano. Ya. Esta conversación me ha dado mucho en lo que pensar. Bien. Ah, casi lo olvido. Nuestro amigo en común, Werner, me ha invitado a cenar. No, no, no. No, 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 no. ¿Amigo? ¿Incomún? No, 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 no. Piensa que ellos son amigos como, bueno, o sea, amigos de que no se arrancan la cara, pero... ¿Por qué no venís tú y tu ayudante? Seguro que no le importa. Seguro que sí. No quiero entrometerme, ya sí es solo otro día. Gracias por hacerme fácil decirte que no. Chao. Me encanta, o sea, lo de invitar a alguien a la casa de otro alguien sin preguntarle. Esto será normal en Alemania. Te puedo decir que aquí yo invito a una persona y esa persona se presenta con dos y no vuelve a invitar a esa persona. No, 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 no. Más vale que me ponga un WhatsApp. Tres días antes diciéndome, oye, perdona, es que tengo un amigo que, bueno, verás, ha muerto. Ha muerto en un accidente de tráfico y entonces su mujer se ha quedado sola y entonces tiene que ir a algún sitio y ese sitio es tu casa, ¿te importa? Pues entonces yo diré, a ver, si ha muerto un accidente de tráfico, pues evidentemente no la vas a dejar sola. Pero vamos, por debajo de eso. Ni se te ocurra. ¡Hombre! ¡El niño, el niño! El niño no sale. No, no, que le quedan siete horas. Andrea, no puedo hablar ahora, tengo que cuidar de Recha. Sí, lo puedo entender, ¿eh? No, Recha no tiene tiempo para ti, ¿eh? Marcha. El padre tampoco tiene tiempo para ti, nadie tiene tiempo para ti. El otro que dice que vienen los soldados, que madre mía a la que se ha liado. ¿Venéis soldados? Mira, no hay nadie. No, no, estoy mirando a ver si... En el horizonte, como los unos en Mulán. Sí, entonces... Que podría haberlo hecho, habría tenido gracia, habría un montón de siluetas ahí de fondo. Bávaros, bávaros. Esto es a su bola. Hola, Andréos. Andrea. ¿Qué tal, Jorg? Bueno, bien. Verónica está ayudando a Eva y papá siempre está enfadado. Lo normal. He intentado hablar con él, pero no hay quien pueda ahora, que otro... Ya sabes. No sé qué más hacer. No sobreviviremos a este invierno si no hacemos algo. No sobreviviréis al día de mañana. Déjame resolver el asesinato de otro primero, que es algo que voy a hacer. Tú tranquilo. Y después podremos preocuparnos de lo demás. En prioridades. No sé si tenemos tanto tiempo. Mejor date prisa, Andréa. Entonces, te dejo que sigas. Hasta luego. Chao. Y tú no te ofrezcas a ayudar. Tú estás bien, ya lo hago yo todo. Tú tranquilo. Hablamos con Peter. Hablamos con Peter, hombre. No hablamos con Peter. Peter no quiere hablar. Peter no quiere hablar. Habla con el señor que se ha chuscado a su cuñada tres años seguidos. Tenemos que hablar, Andréa. ¿De cómo te chuscas a tu cuñada? Ah, sí. Tenemos que hablar. Es lo que quieres. Si has venido tú a... ¿Qué? Vale, de acuerdo. ¿De qué quieres hablar? ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¿Por qué ayudas a la bat? ¿Sabes lo que le he estado haciendo a nuestras familias? Eh... Peter amenaza a todo el monasterio, no solo a la bat. No creo que la biblioteca acabe en llamas. Yo habría puesto esa. Supongo que era esperar que te llevases bien con ellos. Los monjes nunca han hecho nada por mí o por mi familia. De hecho, creo que no se han hecho mucho daño. Es verdad. Eh... ¿De verdad crees que quemar el monasterio hará que las cosas mejoren? No lo sé. Pero si a la bat no le importa lo que nos ocurra, tal vez dejamos ir a por lo que le importe. Eh... A ver, estoy entre quemar el monasterio y no arreglar a nada y no decir nada. Mmm. Quizá no decir nada, pero pensar muy fuerte. Macho, para ser una persona que comete un único pecado al año y te confiesas inmediatamente después, das como muchas lecciones morales, ¿sabes? Muy bien, ¿sabes qué? Si te peñas, creo que puedo señalar a alguien. ¿Por qué ibas a hacer algo así? Que llevo sospechando a cierta persona un tiempo. Se llama... Empieza por M. Y termina por Artin. Artin. O sea, su sobrino, chaval. Es que este hombre es maravilloso, 100%. Pero tú sabes lo triste que va a estar tu cuñada, el siguiente San Juan, porque le has matado al hijo. Que no te va a dar el polvo para nada. Piensa en ti dentro de un año. Piensa en que tú lo que quieres es estar contento y a gusto dentro de un año. No le jode la vida a la pobre señora. Es que tú también, de verdad, que eres terrible. Terrible. Martín, ¿de verdad? ¿Por qué? Porque no creo que sea quien dice ser. No me creo que sea Martín, en absoluto. ¿Qué te lleva a pensar algo así? Qué buena actriz es Andrea. Mira qué cara de sorpresa. Mira a Casper. Casper no ha movido un músculo de la cara. Casper es mejor actor todavía. Lleva toda la conversación en plan... Vemos lo que queremos ver, Andrea. Por el bien de todos, ignoramos las cosas que no queremos ver tanto como podemos. Yo no digo nada sobre la hermosa melena rubia de Eva. Espera, mírala. Mira quién es Eva. Mira un momento, Eva. Eva no es tu mujer. Eva es la mujer de Otto, hijo de puta. Jorgón ni menciona la amistad de mi hija con Briguita. Mira un momento, Briguita. O sea que Jorgón sabe que esta está liada con Verónica. ¡Ah! ¡La hermosa melena rubia de Eva! Porque Eva es la única rubia de esa familia. Ya que le digo, perdóname. Briguita y Cat no dicen nada sobre Martín. ¡Cállate! ¡La su cuñada! Lo fuerte que está Martín. Cuánto trabaja Martín. Lo leal que se ha vuelto Martín. Que todo es mejor. Todo es mejor. Que no toques. Pues si todo es mejor, pues ya valió. Ya valió. No molestes. Ha hecho la señora un divorcio inintencionado. Pero lo ha hecho y lo ha conseguido y está ahí. O sea, me encanta que es como... Todo el mundo está más feliz. Así que vienes tú a tocar la moral. Anda, anda, ponte a contar los días hasta el próximo San Juan, desgraciado. ¿El tiempo puede hacer que un mozo se convierta en todo un hombre? Casper, no respires. Cierto. Eso es lo que nos hemos dicho todos. Porque cuando mi hermano murió, Cat y Briguita necesitaban ayuda. Necesitaban a alguien mejor que Franz y mejor que esa escoria que se fue de aquí hace siete... Martín. ¡Ah! ¡Tío, no es bueno! A ver... Es verdad que me fui yo. Yo no tengo nada que ver con esto. Mira, perdóname. Nosotros... O sea, honestamente nos desprecia. Pero es que ni siquiera contaba con que nosotros fuéramos a ayudar. O sea, no estamos ni en su radar. ¿Tienes alguna prueba? No. Solo sospecho... Solo sospechas yo una razón para no confiar en él. Es demasiado majo. Cuando Labad decidió darnos la tierra del viejo Rennik Kemper, tuvimos que pagar impuestos. ¿Encima? ¿Encima le tuvisteis que comprar...? Bueno. Necesitábamos expandirnos. Mi hermano y yo no podíamos decir que no. Así que la tierra era para nosotros dos. Y cuando Franz murió, una parte fue para Martín. Eso no parece lo peor. No, no lo habría si Martín no hubiera planteado la idea de vender el contrato de rendimiento. O de repartirlo entre otras familias. La cosa se complica, pero él estaría poniendo mi tierra al lado de la de otra persona. Señor, me estoy mareando. ¿Qué quiere decir con toda esta movida? Todo este acuerdo funciona porque mantenemos la Tierra Unida. ¿De verdad crees que Martín, quienquiera que sea, mató a Otto? Creo que es posible. Si puede acostarse con la esposa... O sea, me estás diciendo tú, desgraciado, que estás juzgando a alguien por acostarse con la esposa de otro hombre y robarle sus tierras que utilías tea en la iglesia todavía. En las sabias palabras de aquel grupo de música que no recuerdo ahora mismo, hace falta valor. Mother of Goddard. Vamos a ver, señor. Mire, hágame el favor. Casper sigue en plan. Cácero de poker. Casper es que tiene que ir, es que tiene que ir, madre mía. Poker face. Oye, apuntémonos. Johan, hay que recordar a Johan. Porque en la tercera igual caes, desgraciado. Tiene cara de fuckboy. Yo a Casper personalmente lo dedicaría atención al cliente porque es que es la mejor persona que se me ocurre para estar ahí en el mostrador en plan de ¡Ay! Es que me he comprado una bolsa de hielo y ahora es una bolsa de agua. Ajá, sí. Bueno, tenemos este número de teléfono con reclamaciones cuando usted quiera. Madre mía, pero este capítulo del juego ha dicho vamos a hacer violencia. De acuerdo, lo tendré en cuenta. ¿En serio? Bueno. No, a ver. ¿Qué quieres que sea nuestro más peor enemigo? No sé. ¿Hemos escuchado su confesión? De acuerdo, lo tendré en cuenta. Esa es tu última decisión. Levanta ceja como sobera. ¡Ay! De acuerdo, lo tendré en cuenta. A ver, la primera es la más graciosa. Es verdad. Pues venga, la primera que le ha hecho. Ya elegimos violencia, no pasa nada. Venga, va. Violencia, violencia. Es que cuando Andrea escoge violencia, escoge mucha violencia. ¡Cuidado! ¡Sí! Bien, no he dicho lo que tenía que decir. Es lo que debas hacer, ¿vale? Sí, sí. Uy, ya no soy Andrea. Ah, pues ha sido poca violencia. Hombre, has terminado la conversación al instante y se ha ido a coger el pincho. Sí, sí, sí. Uy, ¿ha sabido algo? Hola, Andrea. ¿Tú crees que esos soldados van a atacar el pueblo? Sí. Este sí que tiene cara de fuckboy. Muy posible. Maldita sea, supongo que los impuestos dejarán de importar si nos matan. Es una forma de verlo. Sí. No te van a matar, no va a pasar nada. Eso espero. Hasta luego, Andrea. Pues ahí termina la conversación. Pa, pa, pa. Verónica es la que está liada con tan ahí con ese rollo poliamoroso ajuntado. Estaba mirando a ver si estaba Kat, a ver qué opinaba de todo esto. Kat está más al lado de la viuda Kemperin, creo. Puede estar dentro de la casa, pero yo creo que está ahí arriba. Ah, o sea, la casa de la viuda Kemperin. La viuda Kemperin está en la iglesia. Kat me dijo que Wolf había fallecido. Quería darte el pésame. Solo llevo aquí una semana. ¡Ah! Gracias. Es... Intento no pensar en ello. No te preocupes, está en el armario de las alubias. A sentir con tristeza. Kat quiere hablar de él de todo el tiempo. Todas las noches en las que el cielo está despejado, levanta la vista y me pregunta si pienso en cómo estará allá en el armario. Debe ser muy duro. Sí, lo es. Lo siento, no puedo soportar hablar de esto. Siento, he sacado el tema, Bigit. Espera, espera, ha sido buena idea. La chica era la compasión o era la miseria. No, es que solo queda ella. El resto habían desaparecido todos. ¿De verdad creías que querría hablar de su difunto hijo? Hombre, a ver. Hay, o sea, hay una diferencia entre vamos a hablar de tus más oscuros traumas y un simplemente decir, oye, soy consciente de que has pasado esto y me solidarizo un poco con tú. Es como cuando es la espicha a alguien y vas y dices, me has sentido pésame. No estás diciendo, cuéntame cómo te sientes exactamente ahora que ha muerto esta persona. Estás diciendo un hola, empatía. Toma, un poquito de empatía. ¿No la quieres? No pasa nada. Me la llevo. No pasa nada. Yo venía a traerla. Ahora, ha venido Andrea y ha dicho, toma, un poquito de empatía. Ya está. No pasa nada, ¿eh? Señora, igual no le tenemos que preguntar más. Nada. Sí, a ver, esta es la mente de Andrea que está mal. Está paranoica. Está mal. Pues eso. No, solo intentaba ser amable. ¿A ti te parece amable? Sí, por eso lo he hecho. Tú no querrías que te hablaran de ello. Por eso no hay que mencionarlo. En el caso específico de él... Tres puntos. ¿Me estás escuchando? ¡No! ¡Salga de mi cabeza, señora! Señora, fuera de mi cabeza. Decimos estas cosas porque es la única manera de seguir adelante. Tres puntos. No puedes quedarte aquí para siempre. ¿Dónde? ¿En mi mente o...? Eh, siento que se ha acabado el tema, Brigita. No, no lo sabías. No te preocupes. Ha sido un placer volver a verle, pero tengo que irme. Hasta luego. Hasta entonces. Pues ya está. Pues ya está. Le hemos dado el pésame. Nos ha dicho, no me gusta hablar de esto, hemos dejado hablar de esto. No hace falta en paranoillarse más. Ya. Hola, Kat. Esta señora igual tiene un poco más de culpa. Señora, deje de recordarle el bebé a la otra señora. Chusquese al Carl todo lo que quiera en el bosque. Chusquesele incluso dos veces al año, si le apetece. Pero deje en paz a la otra. Me alegro de verle, Andrés. Hola, Kat. Martin parece diferente como lo recordaba. ¿Qué le ha hecho cambiar? ¿Y esto qué? What the fuck? ¿Y esto qué? Kerton. Aún no había vuelto cuando se fue de Tassin por la última vez. Volvió semanas más tarde, como de costumbre. Eh, ¿sigue causando problemas en el pueblo? Porque este diálogo es de hace siete días. Sí. No, no. ¿Qué va? Se ha convertido en alguien incondicional en el pueblo. Y es muy bueno con Briguita. Hace años que no ha robado nada ni se ha fugado. Sin duda el señor piensa en sus fieles. Mira esa mirada, eh, mirada aviesa. Pero el otro día lo vi discutiendo con Otto. ¿Sabes por qué? ¿Casper ahí aguantando la cara de póker? Ah, sí. Lo siento, Andrea. Pero no sé nada de eso. Martín apoyaba a Otto en su causa contra los impuestos de la bala. No tiene motivos para perderse. ¿Te has apuntado de esta señora es monstruosamente alta? Pues sí. Un poco como a Tilia. Mi teoría de que según avanzaba el juego tenía menos tiempo para terminarlo. Cada vez gana más puntos, eh. Porque esto, esto es un tema de programación. A estas alturas este diálogo no puede estar aquí. No puedes hablar de otro en presente. También que había como un gráfico bastante chulo de cuántos jugadores ven el primer... O sea, que así como los libros normalmente si los empiezas, la mayor parte de gente que los empieza llega hasta el final. En los juegos hay como, creo que como el 60 o el 70% de los jugadores no pasan de la primera hora de juego. O sea que... Se le dedica menos tiempo, querés decir. No es posible. No sé yo, Kat. Su discusión fue bastante acalorada. ¿Tendría Martín algún motivo para hacer daño a Otto? No me están dando la opción de preguntar o no preguntar. El juego ha entrado en modo Yahoo yo solo. Pues claro que no. Estos últimos años se habían hecho muy amigos. Eran casi como hermanos. Hasta los hermanos se pelean. Tú sigue, Andrea. Tú sigue. Tú tranquila, eh. No nos des opciones de hacer nada. Tú ve haciendo. Después de que Frank moriera, Dios me bendijo devolviéndome a mi hijo libre de maldad, martinidad. Deberíamos dar las gracias al diseñor porque ha guiado a Martín por el buen camino. Ahora, hombre. Lo siento, ahora me intencio molestarte. Eso estoy intentando averiguar quién mató a Otto. Créeme, Andrea. Conozco a mi hijo. Sí, sí. Martín nunca haría algo así. Correcto, correcto. Este, Martín. Gracias por hablar conmigo, Kat. Gracias por escucharme. Porque a veces hay las palabras azules. Hasta luego, Andrea. Adiós. Que no queremos averiguar más cosas sobre Martín. Ya hemos averiguado suficientes cosas sobre Martín. No queremos averiguar más. Ya valió. Basta. Vale. Volvemos a... ¿Vamos a comer? Vamos a comer. A comer. A comer con la madre iluminata. Que yo asumo que lo que hará será ella. Se comerá una vaca entera. Y nos bajará, pues yo qué sé. Una lonchita de vaca. Un sanguichito o algo para que nos lo comamos. Una lonchita. Es que la señora necesita calorías. No puede ir por la vida moviendo ese cuerpo monstruosamente grande que tiene. Bueno, a ver. Si coges normas de Dungeons y cosas por el estilo, cuanto más grande, menos metabolismo. Porque si no, en plan, tres gigantes acabarían con la población mundial. ¿Me vas a explicar por qué está tan chill? Sí. Ostras. Pero si está en versión chibi. Es que está muy lejos, en realidad. Ah, claro. Sí, sí, sí. Es eso. Que Dios te bendiga, maestro Mález. Esta no me la vi. ¡Andrea! Abre. Esto soy yo. Excelente. Me esperaba verte por aquí. Hola, madre iluminata. ¿Necesita algo? Sí, aunque no quisiera distraerte de tu investigación. Y no suelo abandonar Kiersauni en los mejores momentos. ¿Por qué ibas a abandonar Kiersauni en los mejores momentos? En los que, desde luego, no estamos. Está siendo críptica, madre iluminata. Solo te explico por qué no he salido a buscarte por Tassin. Pero si las mujeres no salís del convento nunca. Pero ella es la priora, podría, creo. ¿Quién le va a reñir? ¿Me ayudarás o no? ¿A qué? ¿Tienes pruebas contra Gai? ¡Dámelas! Por supuesto, lo siento. ¿Qué problema hay? ¿Cómo sabes? Nuestros hermanos están atrapados en la biblioteca y lo más seguro es que no tengan de comer. ¿Necesita que les lleve comida? Los campesinos son ingobernables. Necesito que acompañes a las hermanas por la cripta hasta donde están los hermanos. ¿Tú crees que no se va a notar, ángel mío, de mi corazón, si entro en la cripta con las hermanas? ¿Que lo mejor que van a pensar es que me las estoy chuscando de tres en tres? Sí, es verdad, ¿por qué no voy yo solo? Ya está, se ha ido como quince veces. Un Casper. ¿Hacerse tonto la cripta? ¿La cripta? ¿Qué cripta? ¿Qué cripta? ¿Una cripta? No seas modesto, Andrea. Sé que conoces la entrada secreta a la biblioteca. Madre mía, la espía, tío. Las hermanas dicen que habrá que ocuparse de ello después del caos que se montó ahí. Vamos a hacer una entrada secreta distinta. Porque estamos hartos de que os coléis en la biblioteca. A chuscar, ¿no? No hemos sido nosotros, pero había dos hombres chuscando. Acompáñalas con la comida para los hermanos de la biblioteca y regresa cuando acabe. Pero que hay un señor a la puerta de la cripta mirando. Que vamos a entrar, cuatro monjas ahí y yo. Seguro que es buena idea. ¿Esto qué es conocimiento del libro? Amor por los libros. Esto es ser un obseso de los libros. Que solo te preocupan los libros y más los libros que las personas. Y supongo que si hubiéramos elegido en vez de los libros broncas, nos habría estado el juego. Igual todos esos diálogos de conversación en los que no podemos hacer nada es porque no cogimos broncas. Y entonces broncas estaría en plan de que te meto. Que te meto, Gileto. Que te parto la vida. Que te parto la boca. Pero como no, pues es en plan de... Ah, bueno, sí. Y ya está. ¿Cuál me has dicho que ponga? Seguro que es buena idea. Pues somos 18 monjas. No sé cuánto tiempo pasarán los hermanos atrapados en la biblioteca. Yo creo que llevan ahí poco tiempo. Pueden aguantar un par de días sin comer, que algunos de ellos al menos tienen reservas. ¿Qué está, eh, Doc? Pues el regalo, ¿qué lo sacamos? Le damos una sopita o algo. Es lo mínimo que puedo hacer. Oye, Iluminata, ¿has pensado en volver a tu forma normal? Y comerte a los campesinos como buena giganta. Y arrasar el monasterio en plan como coxilla. Estoy preparado, vamos. No he preparado nada, pero vamos. Bien, la hermana Gertrude y la hermana Matilda te acompañarán. Magnífico, magnífico. La señora redonda y la señora de pómulos que pueden cortar mantequilla. Perfecto, perfecto. ¡Dios mío, qué desastre! ¿Qué han hecho? No sé, yo... Oye, no está permitido entrar en la iglesia. ¿Qué hacéis aquí? Eh... Las hermanas deben hacerse cargo de sus labores. ¿A qué se refiere? Tenemos que limpiar la cripta y orar por los abades y abadesas que hay enterrados en ella. Muy bien, Gertrude, para adelante. Siempre y cuando no hayáis sacado también sus tumbas. Eh, no... A ver, Peter me dijo que no dejará entrar a nadie en la iglesia. Eh... 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 Empieza las hermanas, no tardan mucho, no se lo diremos a nadie. Eh... Hazte unse el favor, Carl, no tardaremos mucho y no se lo diremos a nadie. No sé, Andrea, Peter insistió mucho. ¡Woohoo! Nadie tiene por qué enterarse de que hemos estado aquí. Le alabamos y animamos al niño a que le hiciera caso. ¡Eh, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad! Que fue cuando el juego recordará esto y el juego empezó a jugarse solo. O sea, aquí está. Yo se la cuento al juego, no a nosotros. De acuerdo, entraré y salir de la cripta. Os echaré a la calle si intentas ahorrar, ¿está claro? No tardaremos mucho, gracias, Carl. Andrea, ¿era necesario? ¿El qué? ¿El qué? ¿Ha funcionado o no? No que sea, da igual. Ha mentido, yo que sé. ¡Uy! Por aquí, rápido, no nos queda mucho tiempo. ¿Dónde le van a la comida? Yo lo sé. Hermana Gertrude... No, no, no. Hermana Gertrude, hermana Bifilda, ¿qué hacen aquí? No me han conseguido eluder a los campesinos. Andrea nos ayudó, padre. ¡Andrea nos ayudó, padre! La madre iluminata pensó que tendrían hambre y Andrea accedió a traernos aquí. ¡Ale, adiós y adiós! Nos moríamos de hambre, gracias, Santa Satia. Bendita seais, hermana. Bueno, la anciana lo hacías tú, bueno. Hermanas, ¿qué ocurre ahí fuera? Hemos visto poco y escuchado menos desde que estamos aquí. Nos tenemos que ir a agarrar las hamburguesas. Es mejor que lo explique el maestro Mahler. No hemos visto mucho de primera mano desde el convento. Nos tenemos que ir. Casi todo está bajo control. Mentir. Venga, vamos a comer y os lo explicaremos todo. No. ¿Pueden decir la mesa, padre? ¿Qué? ¿Qué mesa? Pero que os dejamos las hamburguesas y os vais. ¿Qué? Claro que no. Nos agradecemos la comida, hermanas, pero debemos mantener las tradiciones. ¿Qué tradiciones? No pueden comer juntos. Mira... Las hermanas no comen con los hermanos. Mira... ¿Y por qué no lo matáis y acabamos con esto? Oye, Elena, ¿no está brillando? Sí, es porque tiene una lámpara detrás. ¿Está brillando? Sí. Es el elegido. Eh... Son circunstancias excepcionales, padre. Después de todo, debemos hacer creer a Carl que estamos limpiando la cripta. ¿Y no la van a limpiar? O sea... No creo que... De acuerdo. Todo sea por la seguridad ante las hermanas. ¡Eso era esta vez! Bendicen a su señor y a los bienes que vamos a deslizarte una maranga para la casa. Por Jesucristo nuestro señor, amén. Venga, tira, 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 tira. Amén, 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 amén. Venga, 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 venga. Esas hamburguesas, rápido, rápido, rápido. Amén. Ay, no, se van a sentar y van a hablar, de verdad, de verdad. Muy rostros amigables es un alivio. Gracias por bendecirnos con esta comida, hermanas. Seguro que restraura nuestras fuerzas y vigor. Pero esto no os lo podemos dejar y ya os lo coméis vosotros. Pero mis huesos ya no queda vigor alguno. No creo que una comida ayude. Estar atrapado en la biblioteca tampoco me hace ningún bien. Todo lo que has dicho es cierto, Aedoc, pero calla tres minutos. No te calla más, te calla que hayas tenido vigor tuya, anciano, desgraciado, si te mueres. Por favor, de verdad, callarse todos. No. Estoy segura de que no tendréis que permanecer aquí durante mucho más tiempo. Andrea fue de gran ayuda para sortear al guardia que puso Peter. La madre de Iluminata lo planeó todo. Eso. Fue muy minucioso. Vino tinto, nada. Agarra el vino, ¿por qué? Nada, queso, y pan. Pues venga. Con esta torre corriente, ¿cuánto tiempo pasaremos aquí? Necesito las medicinas del hermano Gertrude. Este hombre estaba más o menos bien hasta que dejó de estar bien. Y ahora no está nada bien. No te preocupes, hermano Aedoc. Seguro que puedo traértelas. Es verdad, el hermano Gertrude está aquí. Pues puedo traer yo. ¿Has encontrado alguna prueba que apunte al verdadero asesino de Otto, Andrea? ¿Cómo que acabo de empezar? Llevo siete días, aquí llevo 24, tres meses. Creo que sé quién mató a Otto, pero ahora mismo me preocupa más evitar que Peter queme el monasterio. No sabemos quién mató a Otto. No sabemos quién robó el dinero. Ese hombre se ha vuelto loco. Por Dios, ¿qué haces aquí, Andrea? Debes convencerlos de mi inocencia. Traerte comida para que no te mueras de hambre. Hago lo que puedo, padre. Tenga paciencia. No es usted el que está jugando el cuello, malerro. Y no es usted el que está haciendo nada, amigo. Vamos, padre, coma algo. Según mi experiencia, una buena comida es tan buena para los nervios como cualquier medicina. Oye a la monja. La monja te está diciendo no te pongas histérica, guapa. ¿Qué es eso? No, no hay heridos, pero se han emborrachado con vino sacramental. No han profanado la sacristía. Sacrilegio. Sí, sí, sacrilegio y robo. Ah, no, porque los entramos nosotros, pero bueno. Que Dios les pague con la misma moneda. Ay, Mateo, hermano Mateo. Relaja, relaja. Seguro que todo puede reemplazarse, Mateo. ¿Para qué quiere un monasterio benedictino cálices de oro? Es una pregunta. Pero esa no es la cuestión. Han abusado de cuerpo y sangre de Cristo. Es un terrible pecado. Hermano Mateo, que te calles hostias. Lo siento, padre. Mira quién manda a callar. Bueno, ¿tienes idea de quién es el verdadero asesino, Andrea? Uy, qué viento. No. Que, eh, uh. No es, eh, creo que es demasiado pronto para afirmar nada. Ah, claro. Creo que aquella noche vi a la asesino huyendo. Podría ser de gran ayuda. Ente un bestia. Uy, 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 uy. Ahora, ahora podría ser de gran ayuda. Uy, este está tirando pelotas fuera. ¿Qué cree que he de haber visto, hermano Gai? Creo que llevaba un disfraz de la celebración, por lo que es imposible que haya sido uno de los hermanos, obviamente. Tenía el cabello oscuro. Seguro que no era uno de los hermanos. Claro, claro. Bueno, el disfraz la tapaba la cabeza completamente. Shh, patata. Y tenía el cabello oscuro. No como yo. En absoluto como yo. Nada como yo. Ajá. Yo ponía un. Tres puntos. Es lo que vi. Pues digas que lo juro. Gracias, hermano Gai. Seguro que Andrea lo tendrá en cuenta. Bueno, es un alivio. Veos a todos a salud muy bien. Seguro que Andrea lo arregla todo con presteza. Porque es el único que está haciendo absolutamente nada. Tres putas, que ya son tan testimonio falso. Sí, un poco así. Como es terrible. Gracias por permitirnos compartir la comida con los hermanos, padre Abad. Hermano Voxla. Me alegro ver que estáis bien, Matilda. Hermano Voxla. Es una hermana. Sí, me alegro de que esté bien, hermana. Que dejes la acompañe. Venga, que te calles, hostias. Así que estos dos se llevan. Lo mismo, diga. Uy, esa sonrisa. Esa es la monja que fue violada por Lorenzo. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Esa es la monja que fue violada por Lorenzo. Voxla acaba de demostrar que es amigo de ella. O bueno, al menos que se llevan bien y tal. Porque se ha cogido unas confiancitas. Y Voxla tenía motivos para matar a Otto. Porque no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. O sea, que ahora mismo, para mí, Voxla se acaba de colocar front and center de posición. Porque además es posible que tenga buena letra. Tenemos que averiguar si tiene buena. Pues, a ver. Dale las gracias a la madre iluminata, hermana Gertrude. Andas, Andrea. Dependemos de ti. Por favor, date prisa con la MSU. Ha dicho, por favor. Está desesperado. Seré tan concienzudo como pueda, padre. ¿Qué diplomáticos estamos siendo? Vamos, Andrea. Es mejor que volvamos antes de que Carl sospeche algo. Tú también, Casper. ¿Y no habéis limpio o nada? Nos veremos pronto, padre. ¿Qué es que no habéis limpio o nada? Sí, todo sale bien. Ahí el público, Casper. Quiero participar. Hace rato que no hablo. Rápido, volvamos por la cripta. Vamos a dejar esto así. Oh, cielos. No hay tiempo para pararse a recoger. Esperemos que no vuelvan a bajar aquí. Por fin. ¿Cuánto se tarda en limpiar una cripta vieja? Ha sido interminable. ¿Qué esperabas? Tú y tu horda de sacadores habéis estado montando este desastre toda la noche. Bueno, da igual. Se supere que vas a cambiar de puesto pronto. A por ahí, lárgate. Bueno, mientras no le diga nada a nadie. Gracias por acompañarnos, Andrea. Le contaremos a la madre iluminata cómo están los hermanos. Suerte con tu investigación. Bye. Trabaja cinco horas. O sea, que van a llegar a la hora de comer. Paramos. Sí, sí, tanto. Y luego veremos. ¿Qué te deja hacer el juego? ¿Dónde te manda? Vamos a ver. Nada en el monasterio. La posada. El molino. O sea, que todavía podríamos hacer lo del molinero, si quisiéramos. O lo de invitar a bebidas en la mano dorada. Sí, parece. Bueno, pues pensaremos qué hacer para el siguiente capítulo y veremos. Nos vemos que os haya gustado y que os lo veáis para el siguiente. Bye. Chao. Madre mía. Adiós. 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 Adiós.